Las inyecciones me dan... no, no puedo, me dan un poco de... impresión. Estás con inyección, si o si, no te pueden dar, no sé, algo para que tomes, ¿no? A mí me da miedo dormir. ¿Dormir? Con la luz apagada. Es peor que lo mío, si no. Vámonos a la mierda, por favor.